¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo... Hoy, Nakamas, estoy emocionadísimo. Hoy os traigo... no me atrevería a decir la mejor teoría de mi canal, pero si no es la mejor, la segunda, maximísimo, la tercera mejor teoría del canal. Y es que, bueno, ya sabemos que a raíz de toda la movida de Lily y demás, pues bueno, han despertado muchísimas teorías, opiniones, análisis, detalles que he dejado hace mucho tiempo... Y en resumen, muchísimas cosas las cuales, pues bueno, aumentan mucho la intriga y el hype sobre este personaje y un poco la historia en general del siglo vacío. Hoy investigando, pensando, intentando encajar cosas por todos los lados, he conseguido crear la teoría que, ya os digo, que es de mis favoritas sin ninguna duda. Intento tocar muchísimas cosas que la verdad que he conseguido encajarlas de manera bastante guay, desde Lily hasta Joy Boy, hasta Zunisha, hasta Poseidón, el siglo vacío en general, un montón de cosas que de verdad que me han petado la cabeza al juntarlas todas, porque encajan sospechosamente bien. Y que, desde luego, Nakamas, no voy a enrollarme porque será una teoría bastante extensa, con lo que quiero ir ya al grano. Antes de empezar, como siempre, obviamente, pediros por favor que si no sois Nakamas todavía, que si no estáis suscritos al canal, me encantaría pediros que os suscribierais para apoyarme de una manera muy importante. Y es que si os suscribís, no sabéis cómo ayudáis al Tito Quinto a que siga creando contenido, a que sigamos existiendo aquí como Quinto Emperador y demás. Así que, Nakamas, por favor, suscríbete si todavía no lo estás. Y una vez dicho esto, vamos a darle caña a la teoría. Primero de todo, como siempre, la clase de historia, ¿vale? Vamos a empezar con lo que ya conocemos del gobierno mundial, cómo se fundó, qué ha pasado por ahí con esa tal Lily, Arabasta y demás, ¿vale? Un pequeño repaso de lo general y después llevamos a territorio horrero no a porro. Como bien sabemos, el gobierno mundial fue fundado tras lo que se denominó como el siglo vacío. Un siglo que comenzó hace 900 años y finalizó hace 800. El gobierno fue fundado por 20 reinos, los cuales se unieron con el fin de derrocar a un antiguo reino, los denominados la Antigua Civilización, más que probablemente la raza de los Di, o el Clan Di, mejor dicho. Al crear el gobierno mundial, los 20 reyes de los países fundadores tuvieron que dejar atrás sus países para ascender a lo que hoy se conoce como Mareijoa, para vivir ahí bajo el nombre de los Tenrubitos, los dragones celestiales, algo así como los dioses dentro del mundo de One Piece. Y es que había una consecuencia bastante interesante para todos aquellos que ascendían a Mareijoa y se convertían en Tenrubitos. Y es que una vez un rey dejaba su reino para ascender a Mareijoa, esa dinastía cambiaba totalmente en el país. Es decir, el país se entregaba a otra familia, los cuales empezarían a ser los reyes de ese país. El mejor ejemplo está en la familia Don Quixote, la dinastía principal de Tres Rosa. Cuando esta familia ascendió a Mareijoa, ocupó su lugar la dinastía Riku, como bien sabemos. Estos 20 fundadores, con el fin de demostrar igualdad entre ellos, crearon un trono que permanecería vacío, dando a entender que nadie está por encima de nadie, y clavaron una espada por reino a su alrededor. Quedémonos con que entonces debería de haber 20 espadas clavadas. Pero nada más, entre estos 20 reinos estaba el reino de Arabasta, con su gobernante llamada Nefertari Lili, la única que marcó una diferencia respecto a los otros 19 gobernantes. Y es que esta mujer fue la única que rechazó ascender a Mareijoa y tampoco clavó la espada en el trono. Esto implicó que el reino de Arabasta seguiría siendo gobernado por la familia Nefertari. Sin embargo, lo más interesante de esto es que no existen registros tras el siglo vacío de una tal Nefertari Lili. En otras palabras, Lili fue efectivamente, como los otros 19 gobernantes y reyes, hacia Mareijoa para formar el gobierno mundial, hacer la promesa y demás. Y aparte de no clavar la espada, se marchó de Mareijoa. Sin embargo, jamás regresó a Arabasta. No existen datos de esta mujer tras el siglo vacío. En resumen, tanto el paradero de Lili como su historia posterior es desconocida. Esto es todo lo que sabemos sobre la formación del gobierno mundial, esos 20 países y lo poco que conocemos de Lili. Sin teorías, roro no a porros, sin nada. Solamente datos objetivos y explicados, de hecho todos, en este último capítulo, 1084. Bien, ahora Nakamas, vamos a encender el roro no a porro y vamos a ello. Existen dos posibilidades respecto a Lili. La primera de todas, la más directa, la más bestia, sería que Lili directamente fuera Im. Y la segunda opción es que Im, por alguna razón, estuviera enamorado de esta mujer, con la posibilidad de que llegaran a enamorarse, o, segunda opción, de que Lili rechazara a Im. Es decir, o Lili es Im, o Im se enamoró de Lili y dentro de la opción de enamorarse, o fueron felices y comieron perdices, o segunda opción dentro de esta rama, que es que tuviera un rechazo amoroso. Voy a optar por la última opción de todas, y es que Lili rechazaría casarse con Im, creando una obsesión por una mujer jamás vista en One Piece. O tal vez sí. Hemos visto cómo existe un personaje, hombre, en One Piece, que desde el nacimiento de una mujer está totalmente obsesionado y enamorado de esta mujer. Y este personaje en la camas es Van Der Decken con Shirahoshi, el cual literalmente dio dos opciones, o vives conmigo, o no vives. Aquí podríamos tener un guiño o un reflejo en mucha menor escala de lo que podría ser un pequeño adelanto de esta historia de amor-desamor que hubo entre Lili e Im, llevada a una escala, insisto, menor, entre Van Der Decken y alguien también muy importante como Shirahoshi. Esta obsesión de Im, mucho más elevada que la que tendría Van Der Decken frente a Shirahoshi, obligaría a la propia Lili a escapar de las manos de Im, y a esconderse más allá de Mare y Joa y de Arabasta, escondiendo su paradero. Pero Nakamas, esta aventura, esta escapada, no la haría sola, y es que Lili tendría amigos, tendría Nakamas, y unos de ellos serían, por un lado, Poseidón, y por otro lado, Joy Boy. En el siglo vacío existiría la primera Poseidón, amiga de Lili, el cual sería un paralelismo con la situación actual entre Shirahoshi y Bibi, que sabemos que se hicieron amigas en el Reverie, descendiente de Lili y descendiente de Poseidón, Shirahoshi. Y aquí es cuando entra en juego también Joy Boy, ¿vale? Nakamas, y es que Poseidón ayudaría a Lili a escapar, sin embargo, Joy Boy prometería a Poseidón que le ayudaría también a escapar, y que cuando se alejaran y zarparan rumbo a algún lugar desconocido en el que se escaparían y se protegerían de Im, Joy Boy sería quien le protegería. Y bien, Nakamas, ¿cuál sería la mejor opción, la mejor ayuda que podría prestar la Poseidón de aquella época a Lili para escapar de manos de Im? Eureka, efectivamente, los Reyes Marinos, el poder de Poseidón. Pero claro, para escapar hacia algún lugar no basta con subirse a los lomos de un rey marino y te tiras por ahí todo feliz, haría falta algo, ¿no? Haría falta algo con lo que zarpar. Efectivamente, un barco. Joy Boy junto a, en aquel momento, los carpinteros de Water 7 formarían un barco. Un barco que fuera llevado mediante el poder de Poseidón, los Reyes Marinos. Un barco que tomaría el nombre de Noa. Un barco que se apodaría el Barco de la Promesa. Porque Joy Boy prometió a Poseidón que mediante ese barco y los poderes de Poseidón llevaría a Lili a un lugar seguro. Una vez creado, zarparían rumbo a un lugar alejado del gobierno, de Im y de cualquier barco. El Calm Belt, uno de los lugares más difíciles de navegar debido a su falta de corriente marina y la cantidad infumable de Reyes Marinos que hay ahí. Aquí es donde llegarían a una isla, atracarían en esa isla y sería la base principal, la isla, donde la exreina de Arabasta, Nefertari Lili, crearía su nuevo hogar, su nuevo hogar y que, de hecho, le pondrían un nombre a la isla en honor a esta misma mujer. El nombre de esta isla sería Amazon Lili. Poseidón ordenaría a los Reyes Marinos proteger esta isla durante los siglos de los siglos y así sigue siendo, porque como se explicó en One Piece, esta isla está protegida por estos. De hecho, Reyes, para llegar, tuvo que enfrentarse a unos cuantos. En Amazon Lili habitan únicamente mujeres, es más, muchas de ellas desconocen la figura del hombre y esto podría deberse a que Lili prohibiría el acceso de estos hace 800 años con el fin de evitar cualquier conflicto con Im o con el propio gobierno mundial. De esta manera, Amazon Lili sería creada, sería fundada por la misma Nefertari Lili, de esta manera también se explicaría por qué está en el Calm Belt, porque está alejándose de todo peligro posible. Es más, por el Calm Belt solamente se puede navegar si tienes Reyes Marinos o algo que te impulse, puesto que no hay aire, no hay viento, no hay corrientes, con lo que un barco no puede avanzar. Un perfecto lugar para estar protegido y más aún por Reyes Marinos. Es posible que por aquí también pueda tener algo que ver la historia de Zunisha Nakamas. La traición que hizo Zunisha a Joy Boy, el Judas de la historia literalmente, y que por culpa suya, finalmente Lili fuera hallada y asesinada por Im. Y esta fuera la traición y razón del castigo eterno que Zunisha Nakamas de Joy Boy a día de hoy sufre. Y es que a cambio de algo prácticamente insignificante, pero en su momento tal vez muy importante, Zunisha traicionaría a su capitán, a su Nakamas Joy Boy, y le explicaría la ubicación a Im de este lugar. Literalmente lo mismo que hizo Judas con Jesús. Judas, a cambio de, corregidme si me equivoco, creo que fueron 12 monedas de plata, es decir, algo que ahora es una miseria pero que en su momento era algo muy pepino, traicionó a su Nakama, traicionó literalmente a Jesús, señalando quién era y en qué ubicación estaba. Exactamente lo mismo que Zunisha podría haber hecho en este caso con Lili. Por razones de la vida, Im acabaría con Lili, se quedaría con su espada y a modo de recuerdo, se la quedaría en su habitación de Mare y Joa junto al propio cuerpo de Lili, el cual sería el mayor tesoro de Im. Y ya que Im es la cabeza absoluta del gobierno mundial, un tesoro de Im es un tesoro de Mare y Joa. Por eso mismo y de esta manera, el cuerpo a día de hoy todavía existente y congelado en Mare y Joa sería el tesoro de Im, o lo que es lo mismo, el tesoro nacional de Mare y Joa. Un cuerpo que a pesar de estar congelado en esa sala donde también se puede compartir con el sombrero, posiblemente también incluso de Joy Boy, esa sala que vemos que está congelada, que hay hielo, escarcha, que está fría. ¿Por qué? Para conservar el cuerpo de la amada de Im, Lili. Pero como el propio Doflamingo dijo, ese tesoro se está pudriendo. ¿Por qué? Porque por muy congelado que estés, si un cuerpo lo tienes 800 años ahí, pues lógicamente se va a deteriorar, aunque sea un poco. Con lo que el tesoro nacional de Mare y Joa se está pudriendo. Volviendo al tema, Joy Boy, al enterarse de la traición enorme que hizo Zunisha y con un terrible arrepentimiento, escribiría una carta a Poseidón, pidiendo disculpas por no ser capaz de cumplir la promesa. Aquella promesa de defender a Lili de las manos de Im. Esta carta sería inmortal y llegó a oídos de Nico Robin, puesto que esta carta es el poneglyph de la isla Jojin, en la cual Joy Boy se disculpaba ante la Poseidón de aquella época. Ahora volvemos al presente, Nakamas, y resulta que sorpresa, tenemos un nuevo Joy Boy, Luffy, y sorpresa, tenemos una nueva Lili, tenemos a Bibi, la cual está siendo perseguida por el gobierno mundial, muy probablemente porque Im, al ver su foto, le recordaría a su ascendente, a Lili, y ordenaría asesinarla para acabar con la descendencia de esta, siendo esta la luz que desea apagar Im, citada por el propio Gorosei. ¿Cuál es la diferencia en esta ocasión? Que esta vez, 800 años después, Joy Boy, Luffy, sí que va a cumplir la promesa que el Joy Boy de hace 800 años realizó, la que el Joy Boy de hace 800 años no fue capaz de cumplir y de proteger, y que en este caso sí que lo hará. Tal vez incluso con un Luffy prometiendo a Shirahoshi defenderla. Conseguiría salvar a Bibi de las manos de Im y cumplir su promesa en el barco, el cual, de una manera u otra, también estará involucrado, Noah. Todo esto es posible que sea lo que termine de desencadenar toda la guerra final, que al igual que hubo una guerra en el siglo vacío, que puede ser que también tuviera que ver con este tema de Im y el amor y demás, pues que en este caso, también Bibi fuera la detonante, junto a Luffy y junto a Im, de esta gran guerra que podría darse, por ejemplo, en la isla Yoyin, o que en la isla Yoyin Im, al enterarse de que Bibi por alguna razón acabara ahí, intente marcarse un Lulusia y no sea posible, consigan escapar con el barco Noah impulsado por los Reyes Marinos y de esa manera, se cumpliría la promesa de Madame Charlie de que un chico con sombrero de paja acabaría destruyendo la isla. Pero bueno, todo esto último es un poco más derivado, especulación y demás. Lo que me parece más interesante es todo lo que he comentado hasta ahora. Hasta aquí llegaría esta teoría, Nakamas, la verdad que, ya os digo, es una teoría que me encanta, le he estado dando vueltas y me gusta muchísimo ver cómo todo puede encajar, cómo los poneglyphs, cómo la promesa de Joy Boy, donde escribió disculpas, puede estar relacionada con Poseidón, pero también con Lili, al igual que ahora mismo están relacionados Shirahoshi, Luffy y Bibi, en aquel entonces, por cosas del destino hace 800 años, también los tuvieran. ¿Cómo Noah se llama el barco de la promesa por esta misma razón? ¿Cómo Zunisha fue literalmente el Judas de la tripulación de Joy Boy, traicionando y poniéndose del lado del gobierno mundial y a día de hoy, todavía cumpliendo con ese deber? ¿Cómo Lili puede ser el tesoro nacional de Marelloa? Porque para Im, persona enamoradísima de Lili, no hay mayor tesoro que el cuerpo de la amada que jamás pudo amar y que por lo menos, posmortem, es capaz de conservarla y guardarla. Sin embargo, ahora está más nervioso porque se empieza a pudrir su cuerpo. Es decir, son muchísimas cosas que Oda ha ido dando sueltas desde Arabasta, desde la isla Yoyin, desde muchísimos lados y que ahora todo puede enlazar a raíz de un simple nombre, de Nefertari Lili. Espero que hayáis disfrutado de esta teoría, Nakamas. Me encantaría que dierais vuestro feedback ahí debajo si os ha gustado, no os ha gustado, algo que podéis añadir, algo que desencaje toda mi teoría, sea lo que sea, Nakamas. Me encantaría que lo comentarais abajo y que de paso, como he dicho al principio del vídeo, os suscribierais, si todavía no lo estáis, por favor, Nakamas, para ayudar a que haya más teorías de estas, a que investigue más, a que me motive a seguir para adelante en esta aventura que es ser youtuber de One Piece junto a todos vosotros, mis Nakamas. Y nada más, simplemente deciros que muchísimas gracias por haberme escuchado hasta el final, un saludo a Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!